Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuevo Buscando el Norte a través de las pantallas de Vive Chile, Antofagasta. Nuestro invitado en el día de hoy es piloto. Ha representado a nuestra ciudad, a nuestra región en varias oportunidades en el Rally Dakar. Nos acompaña esta noche Marco Reynique, a quien le damos un aplauso. Y la bienvenida, ¿cómo estás Marco? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por tu invitación Dayane y gracias por esa tremenda introducción. Marco, bueno, hay que desclasificar que nosotros nos conocemos hace muchos años. Fuimos compañeros de colegio. De verdad que tengo que confesar que jamás pensé que te iba a ver en esta faceta de piloto de Dakar porque nos encontramos muchos años después cuando tú ya estabas inserto en este mundo. Bueno, siempre andaba en moto y llegar a una competencia tan importante en Dakar, yo también lo veía muy imposible. Pero con insistencia, practicando, con la familia, el apoyo, bueno, fue posible. Y estoy muy agradecido de haber vivido esa experiencia y seguir en estas competencias. Bueno, hemos conversado con varios deportistas de nuestra región, quienes hemos llegado juntos a la conclusión de que en definitiva en nuestro país es difícil ser deportista porque cuesta muchas veces obtener el apoyo necesario para poder costear lo que es una instancia internacional y tan relevante como es el Rally Dakar. Sí, bueno, de hecho recién estaba conversando con uno de los productores acá del canal y viendo alguna diferencia comparado con, por ejemplo, nuestro país vecino, Argentina, que la pasión que le ponen los argentinos al deporte es una cosa increíble. Pero aún así, yo considero que Chile tiene excelentes deportistas y especialmente en el motociclismo que es mi mundo, el ciclismo y todo lo que es deporte outdoors, tenemos excelente exponente y, bueno, lamentablemente hay poco apoyo, pero yo creo que a medida que ha ido avanzando los años, esto va a ir mejorando. Yo creo que falta una o dos generaciones más y vamos a tener una potencia en el deporte outdoor. Así que vamos por buen camino, hay que tener paciencia y hay que tener pasión por el deporte. Marco, con respecto a esto mismo, bueno, tú siempre has andado en moto, pero para que nos cuentes un poquito tu historia, ¿cómo nace en ti esta pasión por estos vehículos de dos ruedas? Bueno, básicamente empecé con ciclismo bien chico y después ya, primero moto cuatro ruedas, yo creo que a los 10 años, 12 años, con el apoyo de mi mamá, porque al principio mi papá no quería mucho, le daba un poco miedo, porque es un deporte peligroso. Y después ya a los 13 años me subí a la moto dos ruedas y me enamoré. O sea, me encanta, no creo que nunca voy a dejar de andar en moto, es algo que totalmente me apasiona y desde los 13 años hasta yo diría, hasta los 25, siempre salía los sábados, los domingos, en la tarde, vivía por el fin de semana. Claro, porque de lunes a viernes tu rutina es la habitual de cualquier persona común y corriente. Exacto, siempre he estudiado, siempre he trabajado, así que esperaba el fin de semana y todavía lo sigo esperando, hasta hoy día es viernes, así que ya, como dicen, mi cuerpo ya lo siente, mañana ya toca moto todo el día y el domingo bicicleta y bueno, y así voy avanzando y en junio ya empieza ya la preparación un poco más profesional para el Dakar que es en enero. Marco, ¿y cómo nace la oportunidad de poder inscribirte en esta instancia que por supuesto internacionalmente lleva años desarrollándose, sin embargo no hace mucho se ha considerado Sudamérica como un paraje apto para que se desarrolle esta competencia? Exacto, bueno, el Rally Dakar viene de África y lamentablemente el año 2010 por una amenaza de atentado de un grupo terrorista directo a la ASO, amenazando que si pasaba nuevamente el Rally por África iban a hacer un atentado directamente a los pilotos. y la organización decidió inmediatamente parar esa competencia ese año, todos los pilotos ya estaban listos para alargar ese día y se suspendió, y se empezó una búsqueda para buscar otro escenario parecido al de África, que tenga desierto, que tenga terreno amplio donde se puede perder en el mundo, así que en ese entonces teníamos un exponente, un gran exponente, que es Carlos de Gardo, que lamentablemente ya no está con nosotros, y él ya estaba compitiendo en el Dakar hace varios años, y él dijo, le dijo a la organización directamente, dice que en Chile hay un desierto increíble, el norte grande, vengan a conocerlo, y él los trajo, vinieron a mirar y se enamoraron. Bueno, y ahí nace también la posibilidad de que está mucho más cerca, igual, es un costo muy elevado, pero un poco más accesible porque estás dentro del territorio, en las cercanías también. Exacto, yo siempre he mirado el Dakar desde niño, por televisión, y soñaba con eso algún día llegar ahí, cuando llegó el Dakar a Sudamérica, obviamente iba a seguir la caravana, iba a una moto de calle a seguir la ruta, como turista, sacando fotos, pidiendo autógrafos, a Marcoma, a los ídolos, y cada vez entusiándome más, y un año decidí ir a correr el Rally Desierto a Iquique. Ya. Yo siempre he hecho enduro, así que esto era el Rally un poco diferente, y me fue muy bien en mi primera carrera. Entonces hay otros pilotos, me invitaron a correr el Nacional de Rally Cross Country acá en Chile, y lo corrí el año siguiente y lo gané. Y por haberlo ganado, en mi primer intento, llamé la atención a la Federación, y yo te diría que en octubre del año 2011, me llamaron por teléfono, ofreciéndome la inscripción gratuita al Dakar. Oye, maravilloso, porque igual es bastante cuantioso lo que hay que pagar para poder inscribirse. Y si no hubiera sido por esa instancia, yo creo que nunca habría llegado a correr el Dakar. Porque era el salto, el empujón que me faltaba para tomar una decisión tan drástica y tan extrema como esto. Había mucho dinero involucrado, es muy peligroso, hay que esperar para hacer mucho. No, y además, perdón, tú dices, sí, ya, me interesa la idea, pero también hay que considerar que ir a correr el Dakar con la moto que tú tenías tampoco era óptima. Había que meterle lucas para empezar a arreglarla y adaptarla para las exigencias también que tiene la competencia. No, totalmente. De hecho, en ese momento no tenía la moto para ir. Entonces, me llamaron y tenía que darle una respuesta inmediatamente, en ese minuto. Porque si no le contestaban, iban a buscar otro piloto. Entonces, le dije, ya, ok, acepto el tiro. Colgué el teléfono y dije, ¿qué hice? ¿Y ahora qué hago? Llamé a mi mamá, llamé a mi polola, llamé a mi jefe. Decirle, ¿sabes que me acaban de dar la inscripción al Dakar? Así que me voy todo el mes de enero. Y en ese entonces mi jefe se portó un 7. Mi mamá dijo, no, no quiero que vayas. Mi polola también ha asustado. Pero al final me apoyaron. Hicimos una campaña frenética. Conseguir la moto, buscar algunos pisadores. Y fui de la forma más austera posible a un Dakar. Y ese Dakar fue realmente el más duro que he corrido en mi vida. Casi no llego, lo terminé. Bajé más de 7 kilos. Porque fui, no sabía con qué ir preparado. No fui con suplementos. Y fue una aventura dentro de toda la aventura que es el Dakar. Así que lo terminé. Dije, nunca más corro esto. Lo hice, cumplí mis sueños y se acabó. Y después ya terminó en enero, en el 28 de enero, algo así. Y ya en marzo ya estaba pensando en el siguiente. Y así ha sido sucesivamente hasta ahora. Y ya he corrido 5 Dakar. Marco, ¿cómo es la preparación para una competencia como esta? Tú dices, la primera vez, a base de la misma inexperiencia, resultaste quizás un poco más sobreexigido de lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Pero es una preparación que no solamente se da en los meses previos. O sea, también tienes que preocuparte de tu alimentación, de tu resistencia. Porque es una competencia dura. Sí. Por lo general los profesores, los pilotos que están dedicados a este tema, se preparan todo el año. Yo por lo general lo hago los 6 meses antes de Dakar. O sea, empiezo por lo general en junio, julio, empiezo mi preparación. De todas formas, todo el año estoy andando en moto, en bicicleta. Pero ya en junio, julio, ya lo empiezo a tomar un poco más serio. Hacerlo lo más profesional posible dentro de mi realidad. Con gimnasio, salir más horas arriba de la moto, etc. Y traer llegar lo más fuerte posible. A la moto, ¿qué es lo que necesita o lo que le pudiste agregar al primer vehículo con el que tú corrieste? Porque este se ha ido modificando en cada una de las versiones que tú has participado. Sí, exactamente. Bueno, la primera vez se pasa que era una moto de enduro con un estanque grande. Y hoy a la fecha ya vamos con una moto casi idéntico a la que ocupa el equipo oficial KTM. Así que, obviamente con alguna diferencia, guardando la magnitud de lo que implica una moto oficial. Pero vamos hoy en día con una moto muy competitiva. Marco, con respecto a esto mismo, a diferencia quizás de los competidores que lo hacen en auto, van acompañados por el navegante respectivo, pero tú vas totalmente solo en el desierto con un aparato que te va guiando más o menos la ruta en la cual tú tienes que seguir porque también, si no la sigues, te descuentan puntos. Sí, exacto. Bueno, primero hay que estar muy seguro de uno mismo, saber navegar, andar muy bien en moto, ser mecánico y estar acostumbrado a andar solo porque a veces uno pasa tres horas sin ver a nadie en pleno desierto. Así que hay que estar acostumbrado. ¿Qué es lo que piensas en ese rato? ¿Iré bien? ¿Estaré bien? ¿Me habré perdido? De todo. De comida chatarra a que he hecho de menos mi polola. De todo, de todo. Bueno, ella ha sido uno de los apoyos fundamentales que has tenido en todo este proceso también. Sí, por supuesto. De todas formas. Pero uno realmente arriba de la moto va muy concentrado, pero a la vez va pasando de todo. O sea, va a ir pensando en el día siguiente, en lo que pasó en la etapa anterior. Así que uno tiene que tratar de, es difícil, pero tratar de concentrarse lo más que se puede en la ruta mismo porque cualquier pequeño error uno lo paga muy caro. Bueno, también considerar que tú haces un balance de la primera experiencia que igual no tenías experiencia para participar en una competencia como esta, pero ya es la segunda oportunidad. ¿Cómo ibas preparado? No, mucho mejor. Mucho mejor e incluso cada año voy mejor. Bueno, lamentablemente el último Dakar que corrí, yo te podría decir que iba siendo mi mejor Dakar. Ya iba a 37 en la tabla general. Venía muy bien preparado, pero lamentablemente nunca vamos a ver porque tuve un fuerte accidente. ¿Qué pasó en esa instancia, Marco? Bueno, íbamos corriendo la etapa de Uyuni, Bolivia, y venía muy fuerte ya. Venía detrás de un piloto que me venía tirando mucha tierra, no me dejaba pasar. Entonces en un plano, con una pequeña baja, metí sexta fondo, tratando de pasarlo. Y justo una zanja pequeña había cruzado, así que no la pude evitar y me metí de lleno. Bueno, y tuviste varias fracturas, te tuvieron que trasladar en helicóptero, fuiste intervenido quirúrgicamente también. Exacto. O sea, nunca me había pegado tan duro en mi vida, fue un tortazo tremendo. Me quebré el peronés, el arco psicomático de la cara, la clavícula, que he moreteado entero. Pero afortunadamente estoy aquí caminando vivo, feliz. ¿Y preparándote para el próximo Dakar? De hecho, hace dos semanas me subía de nuevo a la moto y ya empezamos a prepararlo para el próximo. ¿En ese rato pensaste quizás en no volver a competir? O sea, obviamente en el momento de cuando estaba botado en pleno desierto esperando el helicóptero para que me vienan a buscar, da mucho miedo y uno dice, esto es muy peligroso, pero estamos de cierta forma acostumbrados. Yo sé los riesgos que corro y trato de ser lo más responsable posible, pero ya los días estaba pensando ya en recuperarme lo más pronto posible. Este traslado de lo que es esta competencia desde África a Sudamérica, ¿benefició en cierta medida a los pilotos del continente, considerando, especialmente a los que son de nuestro país, de zonas como Atacama, Antofagasta, Iquique, el terreno un poco más conocido? Exacto. O sea, lamentablemente el Dakar no va a pasar por Chile ahora, pero yo te diría que la gran concentración de pilotos que tenemos son del norte grande. Tenemos pilotos en Iquique, Arica, por supuesto Antofagasta, Copiapó y ahí está el Fuerte de Chile. Y siempre hemos tenido buenos ponentes, o sea, tuvimos Carlos de Agarro, después Chaleco López, hoy día Pablo Quintanilla, que está en un equipo oficial. Y también nuestros países vecinos, o sea, hay muchos pilotos argentinos, peruanos, bolivianos, y que todos han beneficiado con que la carrera se vino hacia Sudamérica. Marco, durante el año, aparte de lo que es la competición del Dakar propiamente tal, ¿tú participas en otras instancias parecidas a estas, a nivel nacional, quizás internacional? Mira, trato de participar lo más que se puede, pero siempre cuidando mis tiempos con el trabajo y también los presupuestos, porque yo básicamente trato de juntar todo el presupuesto del año para el Dakar. Me encantaría correr todas las fechas nacionales, el motocross, el enduro, pero hay que hacer un equilibrio, yo no me dedico a esto, así que... Y también tengo que cuidar el trabajo, la familia. Hay mucha gente que se prepara todo el año para irse de vacaciones, tú juntas las lujas para poder participar en el Dakar. Exacto, es mi pasión, así que lo acepto, pero hay que tener un equilibrio, entonces mi objetivo siempre es el Rally Dakar, por eso muchas veces faltan algunas fechas, pero si hay un fin de semana largo y puedo ir, voy. Cuando suceden este tipo de cosas, como por ejemplo tu accidente, ¿qué es lo que te dice tu familia? No sé, supongo tu mamá, preocupada, pero no me responden. Mi papá mira el corte y de regreso vamos a escuchar tu rastro. Perfecto. Espérenos. Ya volvemos con más Buscando el Norte.